hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es ruby costa este hoy les quiero perdón por la tardanza en cuestión de subir vídeos pero he tenido he pasado por un año muy difícil y no he podido hacer vídeos editar tengo unos vídeos guardados en mi otro página pues ya ves que me la cancelaron me la bloquearon por notificaciones que yo no quise como que hacerles caso y youtube me tuvo que cancelar mi cuenta ya no pude entrar ya no pude rescatar el vídeo ni nada de eso igual ustedes no pueden ver los vídeos de esa página ya no aparecen entonces bueno hice otro nuevo y pues creo que estoy en el momento en el que puedo yo como que estar más como que haciendo este tipo de vídeos pues pues porque para no sentirme como que triste en cuestión de que en algunos vídeos les voy a platicar en qué situación estoy ahorita en lo personal en el trabajo entonces pues para mí me va a ser bien hace volver otra vez a hacer vídeos y puedes saber qué qué hacemos no esté él estoy armando mi estudio bueno no en mi estudio en mi lugarcito donde yo puedo hacer vídeos de nuevo y ahorita encargue el hecho de este vídeo es porque les quiero mostrar que encargue por amazon mi aro de luz led porque es un ser porque en mi cuarto si ven es un poquito de test muy amarilla entonces no funciona para hacer vídeos en cuestión de puedo yo acceder a una buena luz y a veces nos vemos o quiero mostrarles algún no sé de letras o no un producto que se ve muy diferente y no podemos este no tenemos buena resolución no este bueno les quiero mostrar es en la caja si bien ahí está está lo compré en amazon es un ser terminado de leer viene con creo que es soporte lo vamos a abrir este es viene esto y viene en la caja ok creo que aquí este es el lente viene así aquí en esta creo que este es el lente viene así con su bolsita creo que este es el aro es la marca V6 si pueden ver es una bolsita para guardarla a ver ok 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 viene otra cosa ok oh mira mira viene ahí el cargador ok pero prendes aquí más denso más luz este es el cambio de luz amarilla luz blanca y otra interna otra diferente miren esa es la luz el soporte y en la caja y en la caja esta cajita viene aquí viene aquí viene aparte el furtivo aquí viene el tripie las patitas como le llaman el tripie aquí este es donde se pone la luz ahora viene el otro creo que en la imagen de el amazon era dos tripie uno para el celular y otro para el el aro aquí vienen los dos viene el este el bluetooth de de la cámara que es para este es lejos y le pausas le das para la foto etc del celular este es un ah la garantía chicas y el instructivo de como se conecta el el contacto de bluetooth remoto el control remoto su celular esta cosita miren los pasos miren ok y viene ah miren este es para poner el celular a ver vamos a ver espérenme espérenme le voy a hacer una cala ay chihuahua le voy a hacer una cala a ver creo que si oh my god ah ya tiene esta cosita es como un fierrito aquí como que esta bolita es la que que pone de lado como tú lo quieras inclinar ok yo lo quiero así le aprietas para que no se te mueva y como que a la mera hora del video como que una falla perdón porque ando despeinada y eso aquí son las dos de la mañana y aquí en esta tiene el orificio para meter esto espérenme ok 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 y aquí voy a quitar esta pones abres como tú quieras abrir tu y aquí ay es que siento que se va a abrir estas cosas así entonces hay con cuidado creo que tiene como que para que no se muevan como seguro ok 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 si duro no bien y aquí pues pones el celular pero el detalle de mi celular es que o sea por la mica pues no cabe está muy súper mal contra el gandote entonces como que esto agarra acá así ok y así ¿no? voy a retirar mi celular aquí estoy grabando retiro para que vean así ups lo apagó perdón entonces ok si lo apagó entonces ya aquí queda acomodarlo como vean si lo quiere ir un poquito más para acá pero cuidado porque estas le voy a hallar como se pueda el soporte y no se abran las patitas porque con el peso del celular las patitas se abren pero creo que tiene un seguro aquí para que no cause eso lo pongan y entonces se pueden grabar bien ¿no crees? este es para esto pero siento yo que va a maltratar como que mucho el celular porque tiene una elasticidad muy así apretada que hace que te apretado el celular ¿no? bueno esto es así y el otro es para mi aro les voy a enseñar como prender mi aro bueno ya lo posicioné si ven ahora aquí metemos este le damos vuelta ya está el aro puesto ahora vamos espero y no les moleste mucho la luz ahorita voy a enchufar puede ser mediante usb y con cargando con el adaptador para enchufar le digo yo bueno yo tengo un enchufe vamos a ver lo ponemos ya lo enchufamos espero no les moleste la luz chicas y mire ya está prendido ahora lo vamos a prender es este el rojito hola no me veo pero este para que vean y le damos esta que es a chihuahua ahí no se ve es para que vean y este a este es para cambiar la luz ya vieron es como un poquito más azulado este el otro este es un poquito amarilla contraste un poquito más es amarilla y lo que es blanca amarilla blanca y este es para disminuirlo la luz y este es para más miren va bajando ahora va subiendo como ven tiene demasiado aumento igual le cambiamos a la blanca y vean igual bajamos miren que hermosa subimos miren y que bien se ve entonces lo voy a bajar tantito aquí están mis dos este una para el celular y en otro puedes tener tu este en arolet como ven está muy muy chida y se las recomiendo mucho y está súper barata chicas baratísima la verdad barata muy barata entonces abajo en mi caja de descripción les voy a dejar mi enlace y este para que si quieren y gustan créenme está súper barata y está muy bien ilumina muy 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 bien ya la voy a apagar por favor me lastima entonces chicas recomiendo mucho 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 este arolet créenme está súper más chido nada más que este el soporte el de aquí vean si es bueno si tienes un teléfono pues delgadito chico pues sí porque la elasticidad así como que los aprieta o sea no es muy como digamos no el hallado como para decir este no pues se le baja o no sé le puedo que no apriete mucho o no sé tienes pero si este está muy 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 chido muy muy chido chicas igual este pues a ver qué sale mejor dicho a ver qué sale de esto porque a mí sí me gustó mucho les voy a dejar el link de amazon donde lo compré para que vean que sí está súper barato la verdad súper barato y se los recomiendo demasiado chicas y pues bueno eso es lo que les quería mostrar y decirles que aproximadamente voy a hacer mis libritos y voy a poder subir de cualquier cosita detallito que yo encuentre que a ustedes les puedan importar interesar o perder el tiempo nada más viendo mis tonterías bueno me despido chao bye besitos a todos y por favor suscríbanse voy empezando de nuevo por favor manita arriba por favor bye chao